Los ricos son tan inteligentes que a diferencia de los pobres que pueden elegir los ricos cuándo pagar impuestos cuántos impuestos incluso a pagar porque utilizan créditos para no pagar impuestos créditos que ni siquiera pagan porque el pobre cuando saca un crédito se endeuda y se caga la vida mientras que el rico ni siquiera lo paga ¿Y sabe cómo funciona esto? Bueno, muy fácil La mayoría de los países las empresas van a pagar ganancias el impuesto que pagan es impuesto a las ganancias fin de la historia. Entonces, ¿qué haces cuando tenés una empresa? Simplemente nos generás ganancias ¿Qué haces? La plata extra que te quedó la reinvertís en algo, o sea, te la gastás y ese algo que vos lo invertiste te va a aumentar probablemente la evaluación de tu empresa porque si la usaste bien esa guita, bueno, la empresa ahora es más grande, te aumentó el patrimonio y demás Entonces, ¿qué haces ahora cuando quieras plata? Te vas a un banco y te van a dar una línea de crédito te van a dar un préstamo o lo que fuere y con eso vos haces tu platita. Si comas esto entonces y que no lo pagan, bueno, muy fácil lo que hacen es directamente pagan únicamente los intereses. Nada más, no pagan el principal no pagan la plata que pidieron. Si piden un millón de dólares, pagan nada más los intereses hasta que venza y tengan que pagar todo. Cuando tienen que pagar todo el resto tienen que pagar ese millón de dólares porque han pagado solo los intereses hasta ahora lo que hacen es refinanciar o sea, refinancian de nuevo el mismo crédito y siguen pagando esos intereses. Y eso a los bancos les encanta ¿sabes por qué? Porque ese millón de dólares tal vez lo prestaron tres veces así porque los tipos iban refinanciándolo eventualmente, como ya lo han hecho muchas veces la mayoría de las veces terminan pagándolo, pero ya con las inversiones que fueron haciendo con ese millón ya se paga solo con esa inversión. Esto porque la mayoría de las veces no quieren estar tan apalancados si querés buscarlo, de qué estoy hablando y ya está, listo, fin de la historia. Así es como se maneja. Mientras que vos con un boludo que no sale plata tenés que pagar todo el crédito junto lo cual está bien porque vos sacás plata y compras pelotudeces, te compras un televisor nuevo un auto, cualquier chotera, te compras con eso la empresa compra maquinaria, expande las operaciones contrata empleados y hace generar la plata. Entonces está bien que tengas esas libertades ¿Qué es lo malo de las empresas con estas? Que muchas veces hacen eso una y otra vez y otra vez y otra vez y terminan apalancándose un montón. Entonces cuando sube después la tasa de interés no pueden refinanciar o cuando hay alguna crisis empiezan a ganar menos plata no pueden cubrir los préstamos y demás y se va toda la mierda. O la más común como han puesto las acciones como colateral cuando cae el precio de las acciones lo que termina pasando es que el banco le dice esto ya me parece arriesgado, quiero ver platita. Como no la pueden poner pum, cagan. Investigá sobre margin call si querés verlo bien como es. Lo estoy diciendo muy por arriba, vos haces un dato investigado como es el tema pero así es como funciona todo esto de los negocios y muchas empresas están tan apalancadas que tu trabajo que era seguro, porque en teoría tener un trabajo es seguro, no es seguro para nada así que tu trabajo que en teoría era súper seguro depende de que estas jugadas que están haciendo los que manejan tu empresa salgan bien. Porque si salen mal ¿Sabes qué? Tu trabajo es seguro, pum, se fue al carajo y los que estaban manejando tu empresa si cagan de la risa, porque a ellos no les va a pasar nada porque ellos tienen todo pensado ya para que si la empresa sale mal ellos queden andando perfecto, ellos caen parados vos sos el que cagaste. Entonces aprende sobre esto si no te van a llevar puesto si quieren aprender más de marketing y de emprendedurismo seguime acá y mira el resto de mis videos o mejor todavía, chiquete mi libro en el link de la bio te va a volar la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!